Tu amor me hace sonreír Tu amor me hace ser feliz Tu amor es todo para mí No puedo estar sin ti Me he acostumbrado a ti Tu amor me hace sonreír Me hace ser feliz Tu amor me hace ser feliz Es todo para mí No puedo estar sin ti Me he acostumbrado a ti Sin merecer Tú juegaste por mí Fuiste a la cruz Y moriste por mí Tu gran amor No puedo compararlo Mi adoración Nadie podrá parar No, no, ¿por qué? Vivo para adorarte a ti Mi fe Mi todo te lo entrego a ti Oh, no Mi honra entrego a tus pies Y al mundo Te lo cantaré Tu amor me hace sonreír Tu amor me hace sonreír Tu amor me hace ser feliz Tu amor es todo para mí No puedo estar sin ti Me he acostumbrado a ti Tu amor me hace sonreír Cántalo, cántalo, gózate, gózate Dile solo tu amor, señor Tu amor es todo para mí No puedo estar sin ti Me he acostumbrado a ti Sin merecer Me he acostumbrado a ti Te entregaste por mí Te entregaste por mí Te hice a la cruz Y moriste por mí A ti Tu gran amor No puedo compararlo Mi adoración Nadie podrá parar No, no, ¿por qué? Te dijo para adorarte a ti Mi fe Te lo tribo a ti Oh, no Mi honra entrego a tus pies Y al mundo Te lo cantaré Me hace ser feliz Me hace ser feliz Me hace ser feliz Tu amor Es todo para mí No puedo estar sin ti Me he acostumbrado a ti Y te odies Me hace ser feliz Me hace ser feliz Tu amor Es todo para mí No puedo estar sin ti Me he acostumbrado a ti Ángelo Por favor, que me digas de mente Es tu amor que me hace diferente Y a mí ya no me importa la gente Es tu amor que controla mi mente Recuerda, señor, futuro y salvador No me importa si lo acuerdas Ni en mi campo Ya la descubro Lo que hiciste en corazón Por favor, que me digas de mente Es tu amor que me hace diferente Y a mí ya no me importa la gente Es tu amor que controla mi mente Tú eres tu señor Tú mi salvador No me importa si lo acuerdas Hoy en mi campo Te agradezco Todo lo que soy Tu amor Me haces sobre mí Tu amor Me haces ser feliz Tu amor Es todo para mí No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Suba, suba No puedo estar sin ti Me ha postulado No puedo estar sin ti Me haces eso Pasen, pasen Suba, suba Me haces eso Suba y adoramos al rey Suba y exaltemos